¡Hola! ¿Qué tal amigos de Metal Release? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio, yo soy Eduardo, su servidor, y les doy la bienvenida a un nuevo video en este canal de nombre Metal Release. El día de hoy nos toca hablar sobre Opet y su nueva producción discográfica. Como todos ustedes saben, ya conocen a Opet, es una banda muy conocida dentro del ramo, dentro de este ambiente del metal, y bueno, no hace falta decir qué es lo que ha hecho Opet a través de los años, es una banda que, bueno, proveniente de Suecia y formado por ahí en el año 1990, nos ha brindado álbumes espectaculares. Con un estilo ya reciente apegado al rock progresivo y metal, Opet regresa en este 2019 con nueva producción discográfica. Liderados por el señor Michael Akerfield, Opet ya está casi a cumplir 30 años de carrera, cosa que se dice fácil, pero no lo es. 30 años que, bueno, han sido valiosos para la banda, y creo que han producido materiales de mucha calidad, y han satisfacido a oídos muy, muy plenamente. Pero bueno, en este 2019, Opet regresa con su decimotercer álbum de estudio, su material número 13, que lleva por nombre Incauda Venenum. Este material salió recientemente este 27 de septiembre de este año, y ya tuvimos la oportunidad de escucharlo completitamente. Vamos a empezar con esto que es Opet. Opet es una banda que yo sigo desde hace mucho tiempo, una banda que me ha gustado en sus distintas facetas. Es una banda que ha tenido, por ahí, cambios radicales dentro de su discografía, dentro de su sonido. Y bueno, últimamente, en los últimos tres trabajos que ha sacado, pues se vio esa diferencia, se vio marcado esa faceta cambiante, con más lucidez. Como lo fue el Heritage, el Pale Communion y el Sorceress, dentro de esta faceta de Opet, en la última década, nos ha brindado un cambio total en lo que es su sonido. Para este 2019, vuelven a aplicar esta tendencia y este nuevo sonido que traen para todos nosotros en este nuevo material. Y bueno, este material, ¿qué podemos decir de esto que es Incauda Venenum? El material tiene una duración de una hora con ocho minutos y contiene diez temas, diez tracks. Salieron dos versiones de este material, uno en inglés y otro en su idioma natal, que es el sueco. Y bueno, vamos a empezar con esto, a desmembrar esto que viene siendo Opet. Opet es una banda que, de principio, tenemos que decir que tiene integrantes y músicos de altísimo nivel. Son músicos letrados en el ramo y tienen una capacidad impresionante de proyectar la música. De eso no hay ninguna duda. En este material nuevo de la banda, me sentí emocionado al saber que Opet iba a producir nueva música, nuevo sonido. Nos iba a tratar de ofrecer otra propuesta similar o a lo mejor diferente a lo que había trabajado con anterioridad. Y bueno, el material, entrando en detalle, es muy bueno, tengo que decirlo. Es un material emocionante de principio a fin. Es un material que conjuga muy bien lo que mejor sabe hacer Opet desde tiempos remotos hasta la fecha. Conjuga muy bien esas bases, esos ritmos que están apegados a lo mejor al rock, al metal, al jazz. Lo fusiona de una forma tan homogénea que produce un éxtasis auditivo. Este material tiene un poco de esto. Es una especie de buffet musical que nos presenta Opet para este material. En cuestión de instrumentos, en cuestión de voz del Sean Michael Akerfield, está en un rango yo creo que bueno. No es espectacular, pero sí es una voz limpia y significativa dentro de la banda. Si me lo preguntan, yo por mi lado sí extraño los guturales, extraño ese poder de los roles del Sean Michael Akerfield en Opet. Pero bueno, no podemos querer todo en esta vida y no se nos va a cumplir del todo en esta vida. Es comprensible esta nueva faceta que está sufriendo Opet al cambiar este tipo de cosas, este tipo de detalles que a lo mejor marcaron una tendencia dentro de su discografía y en algunos años. Este material es muy lúcido, este material contiene mucho feeling también. Los arreglos armónicos, melódicos, instrumentales están a flor de piel. Como bien lo dije, son músicos impresionantes y son capaces de hacer cosas lúcidas dentro de este material. Como buena tendencia ya de Opet de los últimos años, también se presentan partes acústicas dentro de este álbum que lo hace sonar espléndido. Lo hace sonar con mucho feeling y tiene esa semillita de lo que Opet pudo sembrar con estos casi 30 años de existencia. Creo que es un material que ha superado a sus tres más recientes trabajos. Como bien lo dije, Heritage, Paid Comunion y Sorceress. Creo que los ha superado al menos dos peldaños más arriba. Y aquí podemos disfrutar a un Opet un poquito más disperso en el sentido instrumental. Que juegan más con los instrumentos y nos ofrecen un deleite auditivo en toda la extensión de la palabra. En la parte de la producción es muy bueno también el material. Este trabajo ya se estuvo preparando desde el año pasado allá en Suecia. Y lo hacen de una forma muy, muy, muy buena. Mucha calidad de instrumental, mucha calidad de producción ya clásica en lo que es esta banda de Opet. Yo por mi parte disfruté mucho este material. Cada una de las canciones es un éxasis y un viaje auditivo muy padre, muy bonito. Es un material que en verdad puede sincronizarse muy bien con tus oídos. Si es que te gusta el ambiente progresivo, te gusta la parte del metal con esos altos y bajos. Yo creo que esto puede ser de tu agrado. Sinceramente, si ustedes me lo preguntan, sí es un material que disfruté mucho. Es un material que me gustó, es un material que sí es, pues, no contundente, pero sí es un material que vale muchísimo la pena escuchar de pieza a cabeza a pesar de su duración. Es un material largo, claramente, pero eso no le quita y no le quita méritos ni puntos a lo que ha trabajado Opet, ¿no? Es un material que está centrado en, como bien lo dije, en un buffet musical, pues, muy diverso, ¿no? Opet es una banda sumamente diversa que te puede tocar tantos ritmos lentos, tantos ritmos rápidos, tantos ritmos pausados, ritmos que van en unas escalas tan altas como bajas. Es una banda que tiene una versatilidad muy padre y lo aplica a este material. Sí, es un material muy bueno. Opet ha regresado de una forma exitosa y excelente. No lo sé todavía. Necesito darle otras dos o tres escuchadas al material para definir esto que estoy diciendo. Pero por ahora, lo que yo pude apreciar en estas dos escuchadas que le di al material recientemente, sí es un material que me gustó, es un material emocionante, es un material que va creciendo conforme lo vas escuchando. Va teniendo piezas que no tienen que ver una con la otra, pero sí son piezas que van de mayor o menor o de menor a mayor. O es una escala rítmica sumamente versátil. Ese es el punto del álbum, esto que es Opet, ¿no? El álbum es sumamente versátil, es sumamente... es una fusión diversa lo que nos propone Opet para este material. Y nada que ver con sus materiales pasados, ¿no? O sea, tanto el Heritage, Pill Communion, Sorceress... Y no hablemos más atrás, porque ya Opet estaba cambiando prácticamente este estilo. Pero sí se ve una diferencia, pues, notoria a estos materiales, a lo que están proponiendo ahorita en este 2019. Parece ser que los 30 años de experiencia de la carrera de Opet han rendido frutos de una forma excelente, de una forma muy buena, y nos proporcionan un material de alto nivel, un material que en verdad tiene la esencia de Opet, tiene un sonido muy característico, y es una banda que en verdad es versátil en toda la extensión de la palabra. Bueno, básicamente, podemos decir que Opet, pues, le cayó bien esta nueva faceta, y lo está aplicando de una forma muy buena, al menos dentro de este material. Volví a emocionarme con este álbum, tengo que ser sincero, me volví a emocionar, y estoy contento por saber si Opet puede superar esto, y puede llegar más lejos después, en un futuro, con este material, ¿no? Por mi parte, yo creo que es un material muy bueno, bien trabajado, bien producido, con una instrumentalización adecuada, muy bien, por todo ese ámbito. Y bueno, no me queda más que recomendarles que escuchen a Opet, recomendarles que escuchen este material, si es que están interesados en escuchar a Opet. Si tú no lo conoces a... bueno, no conoces a esta banda de Opet, te recomiendo que te regreses muchísimos años atrás para que escuches los primeros materiales de Opet y puedas compararlos con esto que están presentando en la actualidad. Así que bueno, por mi parte ha sido todo, muchas gracias por ver este video, hasta aquí finalizamos el video del día de hoy. Si te gustó, házmelo saber en la parte de los comentarios, dejando tu valioso like, suscríbete a este canal, activa la campana de notificaciones, y sígueme en todas las redes sociales de Metal Release, que estamos muy activos a través de ella y estamos publicando cosas bastante chidas dentro del ambiente del metal. Así que cuídate mucho, gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Yo soy Eduardo, nos vemos.